La tele está cambiando continuamente, entonces llegó un día en el que la mayoría de las noticias que a mí me parecían relevantes no entraban dentro del informativo, fundamentalmente porque la audiencia no las quería ver y eran noticias que no daban audiencia. Entonces decidí empezar un proyecto sobre los objetivos del milenio, sobre un recorrido por el mundo, sobre qué está pasando realmente, por qué hay pobreza, por qué la gente lo está pasando mal. Entonces fue un proyecto que empecé haciendo en papel, se lo presenté a mis amigos, me animaron para seguir adelante y llegó un día que me encontré en un despacho con un montón de directivos y ese proyecto se hizo realidad. La intención fundamental es mostrar a la gente abrir una ventana para que la gente pueda mirar hacia el otro lado, a un lugar donde la gente no suele mirar y mirar a los ojos a la gente que realmente lo está pasando mal y entender por qué lo está pasando mal y reflexionar y tomar acción y tomar decisiones individuales para intentar cambiar, aunque sea un poquito el mundo.